Hoy vamos a aprender a hacer un delicioso chirmol guatemalteco. Así que si te gusta la idea, vamos con los ingredientes. Vas a necesitar 6 tomates, un manojo de cilantro y una cebolla pequeña. Comencemos. Después de lavar muy bien tus tomates, vas a cortar la piel de esta forma. Esto para que sea mucho más fácil pelarlos cuando estén cocidos. Así que haz esto con todos los tomates. Ahora debes ponerles una buena cantidad de agua que los cubra bien. Enciende la llama a temperatura media y ponle dos pizcas de sal. Mézclalo un poquito y vamos a dejarlo ahí para que hierva mientras preparamos los siguientes ingredientes. Ahora vas a picar tu cebolla finamente. Puedes picarla de esta forma o puedes utilizar un procesador. Ahora que tienes bien picada tu cebolla, ve a checar los tomates en la estufa y han comenzado a hervir. Déjalos ahí. Ahora vamos con el cilantro. Recuerda que el cilantro es el que tiene raíz. Vas a deshojarlo muy bien. Vuélvelo un manojito así bien apretado y empieza a picar. Este también debe quedar finamente picadito. Ahora los tomates ya están hirviendo y han soltado la piel. Están listos. Ahora con la ayuda de dos tenedores les vas a quitar la piel. Como ves, con el corte que le hicimos al inicio a los tomates sale la piel súper fácil. Así que haz lo mismo con todos los tomates. Ahora que quitaste la piel de todos, vas a comenzar a machacarlos de esta forma. Esto puedes hacerlo así con un tenedor o también puedes utilizar un procesador. Trata de deshacerlos bien y te va a quedar así. Ahora acerca los demás ingredientes. Vas a ponerle la cebolla picadita. Revuelve muy bien y ahora vas a poner el cilantro picadito. Revuelves muy bien. Y ahora vas a colocar un poco de agua en donde hirvieron los tomates. Solo un poquito. Ponle sal al gusto. Revuelve bien y está listo. Ya lo puedes servir a la mesa. Como ves, hacer este chirmol fue súper fácil. Algunas personas le agregan limón u otras cosillas, pero esta es la forma más fácil de hacer un chirmol guatemalteco. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.